¡Suscríbete al canal! Se trabaja desde el 2001 en fotografía, se ha especializado en novias, en fotografía publicitaria, en retratos artistas. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al señor Eduard Alba, fotógrafo profesional. ¿Cómo estás Eduard? Bienvenido. Muy bien, gracias. Bueno, creo que escuchabas por ahí un poquito esto de cómo la fotografía se ha vuelto tan masiva, ¿no? Y además muchísimo, más aún con el tema de las redes sociales. Claro, está más al alcance de todos. Es algo que ya uno tiene una cámara, un celular y pues toma la foto y la publica, ¿no? Antes, ¿qué pasaba? Que tomaban la foto con las cámaras, las bajamos al ordenador y recién ahí las publicábamos. Ahora todo es online. Entonces la inmediatez se ha vuelto algo ya del cotidiano, ¿no? ¿Qué es lo positivo de eso y qué ves en negativo? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, riesgos en el caso de lo que he estado escuchando ahora, ¿no? El tema de proteger a tu familia, ¿no? La intimidad de tus niños, tu familia, ¿no? Pero lo positivo es que ahora pues tenemos más ventanas para mostrar nuestro trabajo, ¿no? En mi caso, ¿no? Claro. Y sale, pues, ¿no? Pero claro, ahí entra también mucho el tema de calidad técnica y otra cosa es calidad emotiva. Claro. Es muy diferente, ¿no? Claro. Ahora, en tu caso, tú me dices que publicas en ciertas redes sociales fotografías. Siempre publico mis trabajos ya a finales. Sí. Inclusive a veces los backstage, ¿no? Y todo eso, ¿no? ¿Y no te los pueden robar? Bueno, están en muy baja resolución, ¿no? O sea, por ese lado no me hago tanto problema. O sea, se los pueden copiar quizás, pero no para un uso comercial. Claro, no para un uso comercial, para nada. Ni para imprimir revistas ni un panel menos, ¿no? Ajá. Sí, no. ¿Y cómo les ha afectado a los fotógrafos profesionales el hecho de que todo el mundo hoy en día saque fotos en un cumpleaños? Quizás la gente antes contrataba fotógrafos. No sé, lo que a mí me parece. Y hoy en día hay tantas cámaras de fotos. Todos los invitados tienen su propia camarita en su celular. ¿Les ha afectado o no? En mi caso no, porque yo estoy más metido en el rubro de publicidad o editoriales, ¿no? Pero de repente alguien que hace sí fotos de familias o me imagino que sí, algo les debe haber afectado, ¿no? Pero siempre yo siento que la calidad técnica al final predomina. Si una familia que quiere un buen retrato va a buscar un fotógrafo profesional siempre, ¿no? Siempre predomina la calidad, sí. Tips para salir bien en una foto, por favor. Ah, bueno, bueno. Todas queremos salir bien. Sí. ¿Cómo uno sabe cuál es el ángulo que a uno le queda bien? Bueno, ahí tienes que ya jugar un poquito de repente con la cámara o el espejo a ver qué ángulo te viene más. Siempre la gente dice que no conoce su ángulo, pero todo el mundo cuando ve la foto final sabe que el derecho a la izquierda es el mejor, ¿no? Entonces siempre hay que buscar la luz y es natural mejor, ¿no? Un poco también, de repente no se alcanza tanto el aparato, la cámara. Para un selfie. Exacto. Como es medio angular el lente, te puede sacar más ancho, ¿no? El rostro más ancho de lo que realmente lo tienes, ¿no? Buscar la luz natural, este... La sonrisa es importantísima, ¿no? Sí, sonrisa. Puede ser una buena sonrisa como también algo más, una sonrisa más suave, ¿no? No algo tan forzado en todo caso. Claro. O sea, el estar relajado es la clave. Sí. Y también de repente buscar un, no sé, un buen fondo. Un buen fondo para algo que no distraiga tanto de repente, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Ok. Hablando de los selfies que se han vuelto tan famosos, ¿qué pasa que la gente hoy en día, todo el mundo se toma, a uno mismo se toma las fotos y las publican además? Nos estamos volviendo más narcisistas. ¿Qué es lo que pasa? Sí, pues, lo que pasa es que como la tecnología está al alcance de todos y las redes sociales inundan todo. Imagino que la gente quiere publicar en tiempo real lo que hace, lo que come, cuando viajas. Entonces, se ha vuelto pues ya un vicio, no sé. Alina, por ejemplo, me decía que es fan de Instagram. Yo, por ejemplo, no he entrado nunca a Instagram. Debería hacerlo. Pero hay mucha gente que... Sí, mira, el Instagram es un formato que, en realidad, el formato cuadrado que existe ya hace desde los años 60, de las cámaras Kodak y Instamatic. O sea, todo Instagram las fotografías son cuadradas. Cuadradas. Entonces, ¿qué pasa? Es un poco, un poco es el tema retro, el tema vintage. Ha regresado, ¿no? Después, mira, imagínate, los años 60 hasta ahora. Sí. Este, ¿qué pasa con esto, este formato? Tú tomas la foto, puede ser una foto de repente de un objeto, de tu hijo o una foto grupal y la publicas en tiempo real ahí en el Instagram y la compartes con otras redes, ya sea Facebook o Pinterest, no sé. Entonces, le puedes poner inclusive filtros, puedes maquillar la foto. Si tu foto salió un poco borrosa, no es borrosa, sino oscura, no está bien iluminada, le puedes poner un filtro cálido y parece que estuviera un día soleado, ¿me entiendes? Sí, claro, claro. Entonces, ayuda a mejorar las fotos. Sí. Y aparte, puedes publicar fotos inclusive que tienes en el celular. Sí. Y publicarlas después, ¿no? Deberlas tomadas. Bueno, incluso el celular que yo tengo también tiene un programa que ahí mismo, dentro del celular, ya puedo también editar las fotos, achicarlas, agrandarlas o cambiarles el filtro, hay como 10 filtros distintos. Claro, hay 10 filtros y en el caso del video, que me parece que ya son 13, ¿no? Inclusive puedes subir videos ya de 15 segundos o 16, sí. Nosotros tenemos que despedir ya, nos vamos con quien a la cocina. Muchísimas gracias, Eduardo. A ti, gracias. A ver si nos vemos pronto. Dale. Nos vemos pronto.